La manera más práctica y económica de moverse dentro de Europa es en tren. Te recomendamos que compres con anticipación tus boletos. Nosotros los compramos en la página Rail Europe. Solamente necesitarás crear una cuenta para tener el registro de tu reserva. Elegir el destino o los destinos que visitarás en Europa, el número de personas y la fecha de viaje. La gran ventaja es que si planeas con tiempo encontrarás tarifas muy atractivas. La opción de imprimir en estación no está disponible para todos los destinos, por lo que nosotros elegimos el boleto físico y en tan solo 4 días hábiles nos llegaron los boletos a la Ciudad de México. En la estación tienes que estar al pendiente de los carteles con los destinos y horarios de salida de tu tren. Revisar las pizarras electrónicas y corroborar que estés en el andén correcto. En todas las estaciones hay módulos de información. Sin embargo, toma en cuenta que la ayuda que te brindarán será en el idioma local o en inglés. Difícilmente encontrarás ayuda en español. Algunos boletos ya traen indicado tu número de vagón y de asiento. En algunos trenes el equipaje pequeño puede ir arriba de tu asiento. El problema será con el equipaje grande. Deberá colocarse al final de cada vagón y el espacio no es muy grande. Algunos trenes te ofrecerán gratuitamente 100 megas de internet. Así que ya sabes, viaja en tren y disfruta el recorrido por la bella Unión Europea. ¡Suscríbete al canal!